Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que es el óptimo del consumidor. Lo último que habíamos trabajado tenía que ver con la tasa subjetiva de cambio y como esta tasa subjetiva de cambio no era nada más que la pendiente y la tangente a algún punto de la curva de indiferencia, en términos generales para lo que se llama preferencias regulares, para otro tipo de preferencias que no son regulares, son irregulares, el tema de la pendiente, la tangente o solución interna cambia un poco, como lo vamos a ver el día de hoy y cómo vamos a trabajar además el día viernes en los grupos que tenemos. Y el otro tema es que el concepto de utilidad marginal decreciente es obviamente muy útil y es la aplicación del punto de saciedad que ya vimos. A medida que nosotros vamos consumiendo de un bien, la cantidad de utilidad que nos va generando ese bien tiende a ir disminuyendo hasta que se agote y si seguimos consumiendo, se agota significa que la utilidad marginal es cero y si seguimos consumiendo la utilidad marginal es negativa. Y con el punto de saciedad habíamos dicho que después del punto de saciedad los bienes se convierten en males. Hicimos un gráfico al respecto sobre bienes con bienes, males con males, bienes con males y males con bienes. Cuando dividíamos en cuatro cuadrantes y una curva de indiferencia regular. Bueno, el tema de la elección óptima entonces era el tema que estaba asociado a hacer lo máximo que podamos. El tema del óptimo, el óptimo del consumidor es hacer lo máximo que podemos y queremos. Si podemos es porque estamos en un punto sobre la recta de presupuesto y si queremos es que estamos sobre una combinación sobre la curva de indiferencia más alta posible. Eso nos plantea distintos casos. Vamos a ver los casos aquí ahora. Entonces, vamos a ver los casos y empezamos por este primer caso. Este es el caso de lo que se va a llamar una solución de tangencia. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es una solución de tangencia. Ok, entonces, se le llama solución de tangencia. Es una solución interna. La solución interna quiere decir que posee la óptima del consumidor implica una combinación de ambos bienes. Pero atención, la idea es sencilla. Si nosotros estamos trabajando con bienes versus bienes, o sea, vamos en esta dirección, lo obvio es que busquemos alcanzar la curva de indiferencia más alta posible, ¿no es cierto? Asumiendo que todavía en este cuadro no se ve, digamos, el punto de saciedad. Obviamente, no nos ubicaríamos en estas curvas de indiferencia que estoy dibujando. Sin embargo, el conjunto presupuestario viene a ser el área del triángulo que estamos viendo acá, ¿no? El conjunto presupuestario implicaría, pues, caminar desde acá hasta aquí por la recta de presupuesto, hasta aquí en lo que es el eje horizontal y hasta aquí en lo que es el eje vertical, ¿no? Y cualquier combinación que tengamos, pues, por acá, por acá es factible pero ineficiente, mientras que estas de acá son factibles y eficientes. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? Lo que nos están diciendo es, mira, el óptimo se encuentra allí, ¿no es cierto? Allí donde lo que ocurre es que la tasa subjetiva de cambio, es decir, la pendiente a la curva de indiferencia, la pendiente a la tangente a la curva de indiferencia, es igual a la pendiente a la recta de presupuesto y, por lo tanto, ahí estamos alcanzando la curva de indiferencia más alta, ¿no? Lo único que estamos diciendo es, fíjense, esta no va, 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 esta de acá no va, y esta no va porque es ineficiente, esta de acá no va, pero esta de acá es la que va, ¿no es cierto? Esta no va porque está aquí, la activa, ¿verdad? Entonces tenemos ahí ya el óptimo de consumir en términos generales, en términos generales, ¿no? O sea, es una solución interna de tangencia. Pero hay otros casos, entonces veamos otros casos, veamos otros casos. Acá tienen un caso diferente, acá tienen un caso diferente, ¿no? Donde, ojo, ustedes recuerdan, ustedes recuerdan que les habíamos dicho, o tengamos, tengamos cuidado, les habíamos dicho, ¿no? Las soluciones interiores en el caso de bienes complementarios perfectos no tienen por qué implicar ángulos rectos, ¿no? En este caso ustedes tienen ángulos obtusos, ¿no? Entonces lo que tienen es que las funciones que se determinan, ¿no? Para bienes complementarios perfectos, y decir, hay que hacer miles de ejercicios acá. O sea, u es una función del mínimo de, ¿no? Afa de x, beta de x, o de una ecuación en x, una ecuación en y, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Entonces, en este caso, lo que ustedes están apreciando es que lo que importa es esta relación, ¿no? O sea, esta relación de ahí. Que es más es mejor, ¿no? Ambos son bien. En este caso, ambos son bien. Entonces, en este caso, la solución, ¿no? La solución, o sea, el óptimo del consumidor es una solución, atención, interna de contacto, ¿no? De contacto. ¿Qué significa interna o interior? Significa que hay una combinación, una cierta cantidad del bien en el eje horizontal con una cierta cantidad del bien en el eje vertical, que es factible y eficiente porque está sobre la recta de presupuesto y alcanza la curva de indiferencia más alta, ¿no? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que los óptimos se encontrarían ahí, se encontrarían ahí en función de lo que sería la recta de presupuesto. Entonces, lo que están viendo es que la solución está acá, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos acá y no es factible, ¿no es cierto? Esto porque es imposible, esto porque es ineficiente, ¿ok? Entonces, en problemas ustedes tienen que hallar, por ejemplo, la pendiente y la tangente o la solución de contacto, porque empujar aquí, mirar aquí, mirar en este punto, ustedes no pueden trazar una tangente o mejor dicho, no pueden encontrar una pendiente, ¿no? De la tangente porque es un punto ahí, es un ángulo obtuso. El ángulo podría ser agudo también, ¿no? El ángulo puede ser agudo. Ok, ustedes van preguntando si hay alguna confusión aquí, ¿eh? Vamos a ver qué otro tipo tenemos, ¿no? Este es otro tipo, ¿no? De casuística, ¿no? En este caso, fíjense, es como si las curvas de indiferencia se hubieran desplazado hacia abajo, esta de acá, ¿no? Estas tres se hubieran corrido hacia abajo, ¿no? De lo que encuentran acá, ¿no? Estas curvas de indiferencia, ¿no? Entonces, ojo, ojo, acá no es que, no piensen que es una solución de tangencia porque esto continúa así, digamos, así, así, así. Esta parte no existe. ¿Por qué no existe esa parte? Porque simplemente esta parte de acá significaría valores negativos para el bien 2, el bien que está en el eje vertical. Y eso no existe, ¿no? Entonces, si eso no existe, que tengo lo de allí, ¿no? Sin embargo, matemáticamente, sí, ahí habría una tangente. Pero recuerden que no hacemos matemática, lo que hacemos es economía, ¿no? Y entonces, acá sí tenemos una solución, ¿no? Esta es una solución. ¿Y cómo se llama esta solución, no? Entonces, la solución del óptimo, el óptimo del consumidor, es una solución conocida como solución de esquina, ¿no? Es una solución de esquina. Ah, significa que el consumidor decide sobre uno solo de los bienes, ¿no? O sea, los bienes son bienes, ¿sabes? Pero decide solo sobre uno de los bienes, ¿no? Vamos a ver los problemas donde nos vamos a encontrar con situaciones como estas, ¿ok? Entonces, a ver, para ir resumiendo, todavía nos queda una, ¿eh? Pero para ir resumiendo, lo que tenemos acá es esta que es la solución interna de tangencia, ¿no? Esta que es una solución interna de contacto, ¿no? Vamos a quitar esta. Esta que es una solución interna de contacto. Esta que es una solución de esquina, ¿no? Y nos quedaría esta de acá, ¿no es cierto? Donde lo que estamos diciendo es, miren, si las cubas de indiferencia tuvieran formas como esta, nos encontraríamos con casos donde habrían dos soluciones, ¿no? Dos soluciones. Observen, acá ustedes están apreciando tres soluciones de tangencia, miren, acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. Recuerden, el punto de partida cuál es. Las soluciones de óptimo del consumidor deben estar sobre la recta de presupuesto. Ese es fundamental, ¿no? Cualquiera que sea óptimo del consumidor está en la recta de presupuesto. Y acá en la recta de presupuesto ustedes encuentran tres combinaciones que son tangentes, son interiores además, ¿no? Sin embargo, ustedes tendrían que admitir de que esto de acá no es una solución. Esa no es una solución. ¿Por qué? Porque el prejuicio que tenemos es que estamos trabajando con bienes, bienes versus bienes. Y por lo tanto, esta curva de indiferencia que estoy yo marcando con esta combinación, esta curva de indiferencia es más baja que esta otra curva de indiferencia. Esta está más arriba, genera más utilidad. La otra tampoco es viable, pero no es viable porque sea ineficiente o algo por el estilo, sino porque en estos momentos esas combinaciones son imposibles, están fuera de la recta de presupuesto. Por lo tanto, ¿cuáles son las combinaciones factibles? Las combinaciones factibles son las que están acá y las que están acá. Quiere decir que habría una arbitrariedad o habría un vector fila de dos alternativas que son iguales, ¿no? Ojo, son combinaciones diferentes de los bienes. Si ustedes miran los bienes, miren la cantidad que hay aquí del bien 1 y acá hay una cantidad mucho mayor del bien 2. Pero acá hay una cantidad menor del bien 1 y acá hay una cantidad mayor del bien 2. En consecuencia, lo que estamos diciendo es que las dos combinaciones son óptimo del consumidor, generan el mismo nivel de utilidad porque están sobre la misma curva de indiferencia y por lo tanto es arbitrario elegir alguna de ellas como óptimo del consumidor. Es un caso curioso nada más, ¿no? Es un caso que se ve. ¿Por qué? Porque acá tienen curva de indiferencia que tienen comportamientos convexos y cóncavos, ¿no? Que son extraños. En realidad, el profesor Barrián coloca a veces este tipo de ejemplo para generar una provocación y ir a la reflexión de que en realidad las curvas de indiferencia deben ser convexas, ¿no? Y no se mire este tipo de combinaciones, ¿no? De concavidad con convexidad enfrentada a bienes. Ok. Muy bien. Esta es la tipología, ¿no? Esta es la tipología que podemos tener en términos de las soluciones para encontrar el óptimo del consumidor. Ahora, ¿cómo se encuentra el óptimo del consumidor? Obviamente maximizando la utilidad y cómo se maximiza la utilidad. Atención acá, ¿no? Lo que hemos hecho es, entonces, encontrar, recuerden el punto de acá arriba, ¿no? En este punto de acá arriba, lo que encontramos es una solución interior de tangencia donde lo que se está produciendo en ese punto es que la pendiente de la tangente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de la recta de presupuesto, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahí. En otras palabras, en otras palabras, en otras palabras, lo que está ocurriendo es que la tasa subjetiva de cambio, el nombre que nosotros le hemos dado, esta tasa subjetiva de cambio, debe ser igual, ¿verdad?, a la pendiente de la recta de presupuesto, ¿no? Porque ustedes saben, la recta de presupuesto es M igual a X por P de X más Y por P de Y o X sub 1 por P sub 1 más X sub 2 por P sub 2. Y cuando ustedes despejan eso, le va a salir P sub 1 partido P sub 2 como la pendiente, ¿no? Y recuerden, la tasa subjetiva de cambio es menos diferencial del bien 2 dividido entre más diferencial del bien 1, ¿no? Y por lo tanto, lo que hay que hacer en todo momento para las preferencias regulares es encontrar esta solución de optimalidad o buscar alternativas a esa como una solución de contacto nada más y no de tangencia, pero el punto de partida sería ese, ¿ok? Muy bien, si eso es cierto, entonces ya podemos ver el óptimo del consumidor, ¿no es cierto?, considerando ya la relación matemática, digamos, ¿no? O sea, dada la función de utilidad, ¿cómo obtienes el óptimo del consumidor, no? Y entonces acá vamos a ver nuevamente los sustitutos perfectos, los complementarios perfectos, el caso de preferencias cóncavas, pero que son bienes, no malos, y el caso general de con duplas, ¿no? Ok, vamos a dejar entonces una mirada acá, luego vamos a trabajar con esto, ¿no? Acá tiene el caso de los sustitutos perfectos, vamos a mirarlo acá primero, ¿no? Ahí está, miren esto, ¿no? Miren esto, lo que tienen ustedes ahí, creo que lo voy a achicar un poco, ahí se ve mejor, lo que tienen ustedes ahí es el mapa de curvas de indiferencia, ¿no? O sea, tienen para bienes sustitutos perfectos, pues, lo que tienen es esta curva de indiferencia, esta curva de indiferencia, esta curva de indiferencia, y esta curva de indiferencia, como representación del mapa, ¿no? El mapa es así porque son bienes frente a bienes, o sea, lo que estamos diciendo es que el bien 2 es un bien, como el bien 1, ambos son bienes, ¿no? Esas son, esas son las curvas de indiferencia, pero ¿cuáles son las rectas de presupuesto? O la recta de presupuesto, entonces la recta de presupuesto es una sola, que es la que voy a marcar acá, esta de acá, es la recta de presupuesto, vamos a dar un grosor mayor, a ver, esta de acá, entonces, es la recta de presupuesto. Bueno, ¿dónde se encuentra la recta de presupuesto con las curvas de indiferencia? Bueno, se encuentra en dos lados, ¿no? Miren, acá hay un lado, ¿no? Ahí hay un lado, donde la recta de presupuesto se está encontrando con la curva de indiferencia. Esa combinación está sobre la recta de presupuesto, por lo tanto es factible y es eficiente. Y está sobre esta curva de indiferencia, ¿no? Sobre esta curva de indiferencia, que le voy a llamar curva de indiferencia 1, digamos. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿habrá una curva de indiferencia más alta que esta que sea factible? Que sea factible. Y bueno, lo que encontramos es que sí hay una, ¿no? Que es esta de acá. O sea, la inquesta que estoy dibujando más grande, esta burbuja, pertenece a la misma recta de presupuesto que la anterior, pero se encuentra con una curva de indiferencia más alta. Por lo tanto, el óptimo se encontraría ahí. Y atención, el óptimo, ¿qué está implicando? El óptimo me está diciendo, me está diciendo de que solamente vamos a consumir uno de los bienes, ¿no? Entonces, en este caso, ojo, en este caso, solo se consume el bien uno. O sea, solo se consume el bien uno. Como son sustitutos perfectos, bueno, prefiero este al otro. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Entonces, veamos ahora lo que tenemos acá. Vamos a hacer un traslapia rápido. Miren lo que vemos acá, ¿no? Vamos a... Miren lo que vemos acá, ¿no? Cuando estamos diciendo de que ese intercepto es el óptimo. Recuerden, es M partido de P1, ¿no? Y eso solamente va a ocurrir cuando cuando P1 es menor que P2. Cuando P1 es menor que P2. Por favor, presten mucha atención. Esto es válido para este ejemplo. Solo para este ejemplo en el cual la pendiente es igual a la unidad. Díganme ustedes, ¿cuál sería la ecuación? ¿Cuál es la ecuación acá de la función de utilidad? ¿Cuál es la ecuación de la función de utilidad tal que me da una pendiente, que es constante porque la función es lineal? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación matemática? ¿Quién me dice cuál es la ecuación de la función de utilidad? ¿Cuál es la ecuación de utilidad? X más 10. Excelente, ¿no? O para seguir la lógica de lo que hay acá, X1 más X2, ¿no es cierto? Esto, ¿qué provoca? Esto provoca que la pendiente, que la pendiente sea, pues, menos 1, ¿ok? Entonces, para este caso, para este caso, ustedes deben trabajar, ¿qué caso? Deben trabajar este caso. U es igual a, a veces, X1 más B veces X2. Este es el caso general. Este de acá sería el caso general. Pero este es un caso particular, ¿ya? Mucho cuidado con esto, con el texto del profesor Varia, ¿no? A veces algunos dicen, no, es M partido peso 1, porque peso 1 es menos 8, peso 2. No, un momentito, señor. Usted no puede comparar peso 1 con peso 2, porque la pendiente, para el ejemplo que yo le he dado, para el problema que yo le he dado, no es menos 1, es menos 2, es menos 3, es menos 4, ¿no? Para este ejemplo. Ahora, ¿qué parecería si, atención acá, el precio no es, el precio del bien 1, no es más barato que el precio del bien 2? Observe. Miren lo que estamos diciendo en este ejemplo. En este ejemplo, como bien ha dicho la señorita, la función de utilidad es la cantidad del bien 1 más la cantidad del bien 2, ¿no? Esa es la función de utilidad. Ok, pero yo tengo los precios. Entonces, si, para mí, la tasa subjetiva de cambio, que es la pendiente, la tasa subjetiva de cambio es menos 1, ¿qué significa eso? De que a mí me da igual una unidad del bien 1 que una unidad del bien 2. Me dan igual a mí. Dada mi función de utilidad, dada mis preferencias, u es igual a x1 más x2. Entonces, a mí me da igual una unidad del bien 2 que una unidad del bien 1. Oye, el bien 1 es más barato. Ah, entonces solamente compro el bien 1. Ahora yo te digo, oye, el bien 1 es más caro. El bien 1 es más caro. Entonces, ¿cuánto compras del bien 1? ¿Cuánto compras del bien 1? No compro nada, pues. Porque me voy a ir al otro extremo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el otro extremo? El otro extremo es cuando estamos hablando de que el óptimo sea y o el óptimo sea el bien 2. Por ejemplo, el óptimo puede estar acá. ¿Y cómo podría estar allí? Bueno, la única posibilidad de que esté allí es que yo tenga una recta de presupuesto así, ¿no es cierto? ¿Listo? Esa es la idea de pensar de esta manera. Y tercero, ¿qué pasaría cuando la función de utilidad es de tal naturaleza que la pendiente es constante e igual a la unidad? ¿Qué pasaría si los precios fueran iguales? Si los precios son iguales, miren, miren, atención, el óptimo del consumidor sería este o este o este o este o este o este o este siempre que la recta de presupuesto sea exacta. Miren lo que pasa, la recta de presupuesto queda montada sobre una de las curvas de diferencia. Cuando ocurren situaciones como esa, entonces el óptimo del consumidor es cualquiera de las combinaciones, o sea, hay infinitas soluciones. si el precio del bien uno es más barato, la solución para el caso en que la pendiente sea igual a la unidad de la curva de indiferencia es una solución de esquina en el eje horizontal. Si por el contrario el precio del bien uno es más caro o si quieren el precio del bien dos es más barato que el precio del bien uno, la solución también es una solución de esquina, pero en el eje vertical. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esto de acá es una solución de esquina. Esto es una solución de esquina. Y que esto de acá también es una solución de esquina. Ustedes deben estar en condiciones de escribir nuevamente esto de acá pero para X2 ¿no? Lo escriben para X2 ¿no? X2 va a ser cero ¿no es cierto? Si es que P2 es más caro que P1 y X2 va a ser M entre P2 si es que P2 es más barato que P1 y X2 es cualquier combinación sobre la recta de presupuesto si el precio del bien 1 es igual al precio del bien 2. ¿Ok? Muy bien. Esa es la situación entonces para este caso. Parecía que alguien quería entrar pero ¿no? Listo. De nuevo repito hay que estar atentos o con esto estudiar de acá el viernes porque vamos a trabajar esto en grupo para un paquete de problemas ¿no? Eso ocurre con los sustitutos perfectos ¿ok? ¿Qué pasa con los complementarios perfectos? Ya lo advertimos ¿no? es una solución de contacto ¿no? Una solución de contacto Recuerden el mundo de lo posible es lo importante el mundo de lo posible se encuentra en todas las infinitas combinaciones que hay acá ¿no? el mundo de lo deseable pero que se puede convertir en factible será pues alcanzar la curva de indiferencia más alta ¿no? Entonces yo digo ok acá hay una curva de indiferencia ¿no? acá hay una curva de indiferencia pero todo me indica de que esto no es correcto ¿no? ¿por qué no es correcto? porque si yo estuviera por ejemplo acá ¿no? es mejor de que yo me resbale por acá y alcanzo curvas de indiferencia más alta o si yo estuviera por ejemplo aquí no es una solución porque yo puedo subir por la red de presupuesto y encontrar una curva de indiferencia más alta por lo tanto la solución sería la solución de contacto acá ahí ¿no? esa sería la solución de contacto es lo óptimo del consumidor de nuevo la advertencia de nuevo la advertencia acá unimos ¿no? los vértices unimos los vértices y probablemente alguno de ustedes piensen bueno este ángulo es de 45 grados este ángulo es de 45 grados sí pues pero esto solamente es un caso ahora ¿quién me dice cuál es la función de utilidad acá? ¿cuál es la función de utilidad acá? eso sería mínimo de mínimo de ¿de qué? mínimo de qué? sí x1 x1 x2 cuando la función de utilidad es esa pero no tiene por qué ser así puede ser 2x1 coma x2 puede ser x1 coma 2x2 puede ser alfa veces x1 coma beta veces x2 que sería el modelo general ¿ok? oye miren cómo el tema se va este complicando el tema se va complicando ¿qué significa se va complicando? que hicimos el mundo de lo posible varían 2 el mundo de lo deseable varían 3 varían 4 y ahora estamos haciendo el mundo de lo que hacemos que es un punto de la curva de demanda ¿no? y ahora estamos aplicando todo eso acá entonces se va juntando todo eso ¿no? a veces los alumnos dicen profesor pero en el examen va a venir todo o solo desde el óptimo del consumidor yo a veces le digo miren si quieren que les diga que solo viene desde el óptimo del consumidor se lo voy a decir pero el óptimo del consumidor implica todo lo anterior o sea no son capítulos independientes y separados ¿no? si estás en el óptimo del consumidor estás en el mundo deseable en el mundo realizable en el mundo de lo factible ¿no? todo se va a juntar entonces hay que estar preparados ¿no? ok entonces la conclusión a la que tendríamos que arribar frente a este tema es precisamente el de la ecuación ¿no? atención atención acá el resultado el resultado de esto ¿cuál es? la cantidad óptima de x sub 1 es igual a la cantidad óptima de x sub 2 para decir ambas cantidades son iguales y va a ser igual a la cantidad de dinero que tengan dividido entre la suma de los precios ¿no? o sea recuerden ustedes tienen como función de utilidad u es igual al mínimo de x sub 1 como x sub 2 ¿sí? y aparte tienen una segunda ecuación ¿cuál es la segunda ecuación? la segunda ecuación es m es igual a p sub 1 por x sub 1 más p sub 2 por x sub 2 pero si ustedes dicen que u es igual al mínimo de x sub 1 coma x sub 2 yo les dije si quieren graficar tomen la diagonal y hagan de que x sub 2 sea igual a x sub 1 entonces x sub 2 es igual a x sub 1 yo puedo reemplazar eso en la ecuación m igual a p sub 1 por x sub 1 más p sub 2 por x sub 1 por ejemplo despejo x sub 1 y me sale m entre p sub 1 partido más p sub 2 o yo puedo hacer m es igual a p sub 1 por x sub 2 más p sub 2 por x sub 2 despejo x sub 2 y me sale m entre p sub 1 más p sub 2 ojo con esto ojo ojo solo es valio si la función de utilidad es el mínimo de es el mínimo de x sub 1 coma x sub 2 nada más solo en esos casos ¿no? y cuál es el resultado el resultado y ahora voy a retomar yo decía el ejemplo tonto del libro del profesor Bayer ¿no? p sub 1 es el precio del zapato derecho p sub 2 es el precio del zapato izquierdo ¿qué cosa es peso 1 más peso 2? es el precio del par de zapatos pues ¿no? entonces ¿cuántos pares de zapatos puedes comprar con el dinero m? bueno m entre el precio del par de zapatos ¿no? entonces si tú dices yo puedo yo tengo 100 soles ¿no? y el par de zapatos vale 20 soles entonces yo voy a comprar 5 pares de zapatos ¿correcto? ahora cuando yo compro 5 pares de zapatos ¿cuál es la cantidad óptima de zapatos de derecho? 5 pues ¿y cuál es la cantidad óptima de zapatos de izquierdo? 5 pues ¿no? un poco tonto esto pero ayuda si ayuda en términos de entender cómo se calcula el óptimo ¿verdad? entonces atención ¿no? recuerden que el caso general ¿no? perdón recuerden que el caso general ¿no? ¿cierto? debe ser pues u igual al mínimo de a x sub 1 coma b x sub 2 cuidado ahí con eso ¿no? esto de acá se va a aplicar más adelante lo van a ver más adelante esto de acá ¿no? cuando vean ustedes en en micro economía ¿no? la venta en paquete ¿no? la venta en paquete ¿no? la venta en paquete sea cuántos paquetes vas a comprar ¿no? algunas tiendas como se le llaman el combo ¿no? el combo ¿no? si ustedes revisan por ejemplo este a ver la publicidad de Giraoka ¿no? durante la semana pasada Giraoka y la presente semana ¿no? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de los combos de Giraoka ¿no? entonces con perdón de las de las chicas el tema de género acá el domingo celebramos Día de la Madre ¿sí? entonces ¿qué es el Día de la Madre? dice el señor Giraoka hay que regalar le pego hoy a sartenes platos y eso ¿no? horrible pues ¿no? o sea decir hoy ¿qué es eso? la madre es la la esclava de la casa entonces le compras pues una una olla con una con una licuadora bueno los combos de Giraoka son juntar varios productos generalmente los combos generalmente son baratos ¿no? un combo de 100 sol un combo de 150 sol te trae pues una licuadora más una batidora y una sartén ¿no? cosas así esa es la idea del paquete o la idea del combo ¿no? ustedes van a ver que las empresas utilizan la venta del paquete como un método de discriminación de precios ¿no? eso se llama discriminación de precios ¿no? ustedes van a ver el próximo semestre probablemente ¿no? o probablemente no ok cerramos cerramos eso entonces y ya estamos por pasar a lo que más nos interesa bueno vamos a ver primero de la preferencia cóncava ¿no? a ver en el caso de las preferencias cóncavas estamos hablando de bienes ojo ya no estamos hablando de bienes estos son bienes ¿eh? estos son bienes si fueran males si fueran males ustedes rápidamente de bienes el profesor la solución está acá claro si es mal contra mal de acuerdo pero no acá son bienes ¿no? y esto es bien interesante ¿por qué? porque en estos casos en estos casos la solución interna de tangencia miren en estos casos la solución interior de tangencia no es no es el óptimo del consumidor no lo es ¿no? no lo es ¿por qué? porque lo podemos probar directamente ¿no? podemos probar directamente a ver acá está la solución de tangencia muy bien ¿qué pasa si a mí se me ocurre resbalarme ¿no? por la recta de presupuesto ¿no es cierto? y entonces alcanzo por ejemplo esta otra combinación ¿no? esta otra combinación ¿sí? bueno digo ¿cuánto de utilidad me va a dar esa nueva combinación? bueno tendría que trazar una curva de indiferencia más que pase por ahí ¿sí? acá está y ustedes pueden ver que esta curva de indiferencia está arriba a la derecha de la anterior por lo tanto estoy mejor yo estoy mejor siempre recuerden que lo que estamos buscando cuando enfrentamos bienes con bienes es así marchar en esa ruta arriba a la derecha alcanzo siempre curva de indiferencia más alta así por lo tanto más bienestar utilidad preferencia goce placer y por lo tanto obviamente yo tendría que seguir este procedimiento ¿no? y donde termina este procedimiento este procedimiento termina acá eso ahí termina este procedimiento por lo tanto la solución o sea el óptimo del consumidor es una solución una solución de esquina la idea de vender este tipo de funciones de utilidad cóncavas ¿no? 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 la función la función cóncava ¿no? es para registrar el hecho que el consumidor prefiere ¿no? un bien a dos bienes ¿no? es decir es decir ¿no? es decir prefiere la monotonía ¿no? a la variedad ¿no? cosa que no es típico en una economía de mercado ¿no? una economía de mercado la variedad es lo que este provoca más o genera más bienestar a la oración ¿no? la monotonía viene a ser el bien genérico ¿no? cuando uno dice oye azúcar es azúcar bueno sí azúcar es azúcar ¿no? sal es sal sí sal es sal y sin embargo en sal por ejemplo la gente compra sal de malas ¿no? y si ustedes dicen en realidad ven el producto sal van a encrochar frente al producto sal no sé unas diez diferencias diez productos diferentes y todos son sal todos son sal pero uno es sal sin sal por ejemplo que es típico para las personas que tienen hipertensión material es una sal sin sal ¿cómo es eso? bueno es una sal pero que tiene poquito de sal ¿no? porque no te da tanto daño o hay una sal que proviene pues de la de las rocas estas de mar hacia la zona del cuerpo etcétera ¿no? de los salarios colivianos no sé la idea es que la diversidad es lo que hace que la gente se sienta mejor ¿no? es decir cuando uno no sabe qué comprar a pesar de que sabe el estándar del producto quiere decir que hay diversidad ¿no? cuando uno dice papel higiénico el vendedor le dice sí pues señor usted quiere papel higiénico pues no sé qué cosa quiere ¿no? ¿por qué? porque hay treinta tipos diferentes de papel higiénico eso es diversidad monotonía es arroz y todo el mundo sabe que el arroz es un solo arroz no hay una variedad de eso esa es la idea de haber presentado estas cosas ¿no? muy bien voy a continuar ahora con la parte final y acá tienen ustedes la parte final este Cobb-Douglas ¿no? este Cobb-Douglas es el ejemplo que habíamos colocado acá el ejemplo de acá este de acá ¿no? este de acá este ejemplo lo vamos a ver ahora con el nombre Cobb-Douglas ¿no? o los economistas Cobb y Douglas que desarrollaron esto ¿no? entonces acá ya estoy con el modelo general acá ya estoy con el modelo general o sea lo que estoy diciendo es el bien el eje horizontal el bien 1 elevado a la C el bien 2 elevado a la D y multiplicados todos ¿no? multiplicados todos entonces eso nos da una Cobb-Douglas y eso ya ustedes lo vieron también en la reunión pasada ¿no cierto? cuando les decíamos a ver grafiquen esto y encontramos que una era más parada que una era más verticalizada la otra era más horizontalizada a ver atención fórmula ¿ya? atención con la fórmula ¿ya? entonces vamos a decir lo siguiente atención el óptimo del bien 1 el óptimo del bien 1 ajá el óptimo del bien 1 se obtiene atención dividiendo el ingreso que tienes entre el precio del bien 1 ¿ya? atención con el mnemotécnico ¿ya? el mnemotécnico esto se llama esto se llama la función de demanda la función de demanda ordinaria ¿ya? ordinaria o demanda marchaliana por Alfred March lo comentamos ¿estamos? entonces lo que estamos diciendo es que si tú tienes si tú tienes una función de utilidad así es decir una copduglas ah entonces entonces si tú quieres hallar la cantidad óptima del bien 1 simplemente divide el ingreso entre el precio del bien 1 ¿de acuerdo? al ingreso que está en el numerador lo acompañas con el exponente de la demanda que estás estudiando o sea tú estás la demanda de 1 entonces tomas el exponente y en el denominador sumas los dos exponentes por ejemplo si yo dijera x sub 1 al cuadrado x sub 2 al cubo x sub 1 al cuadrado x sub 2 al cubo sería m entre el peso 1 multiplicado por 2 sobre 2 más 3 5 esa sería la demanda del bien 1 y bueno uno se pregunte cuál es la demanda del bien 2 bueno lo mismo la demanda del bien 2 vamos a ver la demanda del bien 2 yo voy a leer nada más la demanda del bien 2 es igual al ingreso entre el precio del bien 2 multiplicado por D por D D dividido entre C más D ¿no es esto? entonces esa es la la fórmula esa es la fórmula para esa fórmula ahí está el resultado esa es simplemente la fórmula X sub 2 es M partido P sub 2 M en el numerador va acompañado por el exponente del bien que ustedes están demandando en este caso del bien 2 y dividido entre la suma de los exponentes esa es la regla esa es la regla ok muy bien si esa es la regla yo creo que ya hemos terminado hemos terminado todo esto recuerden como hemos trabajado recuerden como hemos trabajado todo esto si en todo caso lo van a tener en la grabación lo que hemos trabajado es todo esto ok ahora vamos a tratar de manejar una lógica con relación al tema para que ustedes puedan estar preparados para la sesión del día viernes entonces vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si nos mudamos a a ver acá ok vamos a mover acá si me confirman si estamos viendo lo mismo si se logra ver por eso ok gracias voy a de todas maneras a mostrarle un poco ok atención con esto ya lo habíamos comentado antes lo habíamos comentado antes estamos hablando del profesor el profesor Bayron Brown de la Michigan State University se llama Problems in Microeconomics ok ustedes pueden googlear y lo van a encontrar son archivos muy viejos son archivos muy viejos pero son geniales en mi opinión son geniales ustedes pueden romperlos y ponerlos al castellano yo hice algunos pero tendría que buscarlos hice algunos es un trabajo bien 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 importante vamos a mirarlo vamos a mirarlo atención atención entonces vamos solamente a 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 con esto listo vamos a empezar con la información con relación al al consumo entonces el profesor Bayron Brown te dice mira tú puedes comprar espagueti y puedes comprar tacos atención el espagueti es un plato de espagueti en un restaurante y los tacos es un plato de tacos tienes esas opciones comprenderán de que esas opciones son sustitutos pero no perfectos sino imperfectos un plato espagueti pues un plato de fideos no es lo mismo de un plato de de tacos ok estamos hablando de pastas en general entonces lo que acá te dice mira en espagueti tú estás consumiendo 10 platos de espagueti y en tacos estás consumiendo este 73 puntos 33 platos de espagueti esa es la combinación que tú has hecho y eso dónde está eso ustedes lo pueden ver acá eso lo pueden ver acá ahí está ahí está y ahí está muy claro porque acá están los 10 platos de espagueti que se lege horizontal el espagueti y los setenta y tantos entre sesenta y novena de los tacos ahí está qué más tenemos en esta en este archivo lo que tenemos es la información de el ingreso y los precios del consumidor y me dicen bueno el consumidor tiene 150 dólares soles lo que sea con ingresos se enfrenta a el precio del plato de espagueti que está en 4 dólares y el precio de un plato de tacos que está en 1.50 mucha atención acá lo que me está diciendo este archivo el profesor Brown es mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa te dice el profesor vamos a coger vamos a coger el precio de los espaguetis y vamos a dividirlo entre el precio de los tacos y entonces eso me va a dar 2.67 eso me da 2.67 pero ¿qué diablos es 2.67? ¿quién me dice? ¿qué cosa es eso? ¿la tasa se puede cambiar? no es subjetiva porque estoy moviéndome en el terreno del ingreso y los precios entonces si no es subjetiva es objetiva entonces es la tasa objetiva de cambio es igual a 2.67 dato importante ¿cierto? ¿qué me dice la tasa objetiva de cambio? la tasa costo de oportunidad ¿cierto? recuerden es menos diferencial de x2 partido diferencial de x1 o menos diferencial de los tacos dividido entre más diferencial de los espaguetis ¿no? lo que me está diciendo es si yo compro un plato de espaguetis yo tendría que sacrificar 2.67 plato de tacos ¿de acuerdo? la tasa objetiva de cambio 2.67 me dice que si yo quiero añadir un plato de espaguetis el bien en el eje horizontal yo tendría a cambio que entregar 2.67 platos de tallarines de acuerdo a los precios que rigen en el mercado ¿ok? eso es lo que tengo ahora fíjense ustedes seguimos con información ahora seguimos con información y la información que sigue es la información de preferencias ¿no? ¿sí? en otras palabras por favor presten atención miren lo que estamos diciendo acá acá estamos diciendo la combinación donde se encuentra el consumidor ¿sí? en el segundo bloque estamos hablando de el mundo de lo posible y el tercer bloque es el mundo de lo deseable es el mundo de lo deseable que hay en ese tercer bloque está la tasa marginal de sustitución de bienes ¿sí? que sale 7.01 ¿no? ese sistema lo calcula ¿ya? dada una función de preferencias como Douglas el sistema hace estos cálculos y entonces esto sí sería lo que la señorita me había dicho la tasa subjetiva de cambio es igual a 7.01 ¿ok? en otras palabras lo que ustedes están viendo es que la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio eso es lo que ustedes están viendo atención miren atención yo voy a leer acá yo voy a leer yo quiero leer esta parte de acá esta parte de acá yo digo yo quiero un plato de espaguetis yo quiero un plato adicional de espaguetis y por ese plato adicional de espaguetis estoy dispuesto a entregar a cambio 7.01 plato de tallarines ¿sí? entonces yo voy al mercado al restaurante y le digo al dueño del restaurante de los tallarines ¿no es cierto? le digo miren perdón de los espaguetis déme un plato de espaguetis y yo le voy a dar 7 platos de tallarines ¿no? y la persona me dice oye no es suficiente con que me des 2.67 platos nada más no tienes por qué darme mucho ¿no? entonces cuando eso me dicen a mí yo llego a una conclusión ¿no? ¿cuál es esa conclusión? ustedes me dicen ¿cuál es esa conclusión? ¿eh? ¿qué? ¿caro? ¿barato? ¿qué barato? exacto ¿qué barato es el plato de espaguetis ¿no es cierto? y tomo decisiones ¿no? entonces compro más de S y menos y menos ¿está claro? ¿sí? observen de nuevo lo que yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer es dada la combinación en la cual me encuentro acá yo estoy acá dada esa combinación yo lo que tengo que hacer es resbalarme por la red de presupuestos eso es lo que yo tengo que hacer resbalarme sobre la red de presupuestos voy a resbalarme atención ahí atención ahí por favor voy a resbalarme ¿ya? entonces yo tengo que comprar más espaguetis ¿no es cierto? entonces yo tengo 10 acá ¿eh? vamos a ponerle 12 atención ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? ¿eh? ¿qué es lo que ha pasado? ahora lo que está ocurriendo ahora es lo siguiente yo tengo que prestar atención ¿a dónde? yo tengo que prestar atención acá y acá ¿sí? ahí es donde tengo que hacer mis conexiones yo las conexiones que tengo que hacer las es entre esto y esto buscando ¿qué? buscando igualar la tasa subjetiva de cambio con la tasa objetiva de cambio eso es lo que tengo que hacer es todo mi trabajo ¿ok? y lo que he hecho es mejorar la situación ¿no? entonces díganme ustedes un valor acá un valor acá para ver si logramos mejorar la situación denme un valor que yo coloque algo ahí ok a ver me está diciendo Jorge Luis que se tiene que salir porque se le ha ido el audio pero les estaba pidiendo que me den un valor ¿no? tengo 12 ¿cuánto me sugiere? vamos 18 ok vamos a ponerle 18 ojo con la tasa subjetiva de cambio y con la tasa objetiva de cambio 18 me dijiste y 18 colocamos atención ahí fíjense estamos ahora con una tasa objetiva de 267 y una tasa subjetiva de 276 como la tasa subjetiva todavía es mayor a la tasa objetiva yo creo que todavía puedo comprar más espagueti ¿no es cierto? entonces denme otra cifra 22 22 ok atención ahí fíjense lo que ha pasado ustedes van al mercado y dicen señor denme usted un plato de espagueti yo a cambio le voy a dar 1.8 platos de tallarines y en el mercado le dicen no señor no señorito usted está equivocada si usted quiere un plato de espagueti a mí me da 2.77 platos de tallarines entonces uno dice pucha que caro está el espagueti ¿no? entonces yo no yo no yo no puedo poner 22 sino 21 o sea fíjense lo que yo hago en ese momento lo que yo hago en ese momento cuando yo estoy acá cuando yo estoy acá entonces lo que tengo que hacer es ya no resbalarme sino subir por la recta del presupuesto siempre me muevo por la recta del presupuesto ¿correcto? vamos a hacer una cosa diferente ¿no es cierto? a ver atención acá a todos atención acá a todos yo estoy en una hoja de cálculo la hoja de cálculo desarrollada por el profesor Maynard Brown ¿no? entonces yo lo que tengo que hacer es lo siguiente miren yo me voy arriba a datos ¿eh? datos voy a datos ¿correcto? y entonces no está funcionando no está funcionando esto no sé por qué ah ok tengo que hacer creo esto de acá ahí está yo voy a datos y ustedes pueden ver en el menú superior de que ahora tengo el análisis y sí ¿sí? lo estamos viendo ¿ya? entonces yo hago clic acá y voy a la opción de buscar un objetivo ¿no? entonces el sistema me pregunta bueno ¿qué cosa quieres cambiar tú? yo le digo mira yo quiero cambiar acá los espaguetis ¿ya? ahí le estoy poniendo F15 ¿no? pero yo lo pongo automáticamente y yo hago clic acá y yo digo no quiero cambiar acá ¿y qué? ah perdón perdón definir la celda yo quiero esta celda ojo F25 de nuevo no acá ni acá ni acá sino quiero acá yo quiero esa tasa subjetiva de cambio ¿ya? ¿y qué valor quieres tú que tenga esa tasa subjetiva de cambio? ah yo quiero que sea igual a esta ¿eh? igual a esta o sea 2.67 ¿están? ese es el valor que yo quiero repito le estoy diciendo mira ándate acá ¿no? y búscame haz algo para que en lugar de que aparezca 2 aparezca 2.67 entonces la hoja de cálculo me dice oye pero ¿dónde quieres que yo haga cálculos? para llegar a ese resultado mira mueve el valor del espagueti ¿ya está? repito lo que vamos a hacer es mover el valor del espagueti para provocar de que la tasa objetiva de cambio 2.67 que esa no se va a mover porque depende de los precios se iguale con la tasa subjetiva de cambio que si se va a mover cuando yo cambio las combinaciones entonces le digo aceptar ¿listo? aceptar lo calcula ya lo calculó le digo listo ahí ¿y qué cosa encontramos? atención acá ¿qué es lo que estamos encontrando con este resultado? mire lo que he encontrado es que 2.67 es la tasa subjetiva de cambio y 2.67 es la tasa objetiva de cambio eso quiere decir eso quiere decir de que yo he encontrado el óptimo del consumidor el óptimo del consumidor es 18.31 ¿sí? para espaguetis y 51.16 para tacos y quiere decir de que entonces yo estoy en este punto de acá observen ustedes de que ahora en el punto donde yo me estoy encontrando ahí ¿sí? ahí la recta de presupuesto es tangente a la curva de indiferencia ¿sí? es tangente a la curva de indiferencia ¿estamos? entonces tiene acá un modelo modelo atención modelo ¿no? que es lo que vamos a empezar a conversar para la práctica de calificación número 4 un modelo tiene donde yo por ejemplo puedo preparar un millón de problemas para ustedes ¿no es cierto? puedo preparar un millón de problemas para que ustedes resuelvan entonces el profesor ha hecho esto y esto parece ser muy interesante ¿no es cierto? o sea les da a ustedes los bienes lo cual significa la función de utilidad les da a ustedes el ingreso y los precios lo cual significa el conjunto presupuestario el sistema calcula la tasa subjetiva de cambio y la tasa objetiva de cambio y entonces ustedes tienen o por vía de la intuición como estuvimos haciendo al comienzo ¿no? si era 10 pasa 12 pasó a 22 regresamos a 21 etc o le pido a la hoja de cálculo que ella haga los mismos cálculos que hemos hecho nosotros pero lo hace a una velocidad muy superior ¿no es cierto? entonces me dice este es tu resultado ahí está el óptimo del consumidor ¿ok? que tienen ustedes una herramienta ¿dónde está esto? está en el aula virtual ahí está ya está habilitada para ustedes ¿no? ustedes pueden entrar el archivo se puede ver no hay ningún problema en eso recuerden el problema que tiene la plataforma es que se ha arruinado el banco de preguntas y el editor de ecuaciones imposibilita o han han quitado el editor de ecuaciones y se imposibilita la lectura de eso ¿no? si yo les pregunto cosas que no no tienen que ver con ecuaciones ahí sí se puede hacer el examen cosa que no es la idea ¿no? bueno ahí está ya lo tienen ustedes tienen este archivo ustedes ahora yo puedo hacer estática comparativa fíjense yo puedo hacer una estática comparativa acá observen lo siguiente ¿no? ¿dónde estamos? estamos en el óptimo del consumidor no he hecho nada sino ahí ustedes pueden ver la tasa subjetiva 267 y la tasa subjetiva 267 ¿no? pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? si ustedes de repente pues atención ustedes de repente recién un bono del gobierno ¿no? y en lugar de 150 recuerden lo que teníamos acá de 150 en lugar de 150 ahora ustedes tienen 200 ¿no? pregunto antes de mandar el enter ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? esta estática comparativa ya la trabajamos al comienzo con el capítulo 2 de Valia ¿no? ¿qué va a pasar si en lugar de 150 de ingreso tienen 200? a ver después de intervenciones el conjunto presupuestario se incrementa perfecto desplazando la recta y el presupuesto arriba a la derecha paralelamente a sí misma atención ¿eh? ¿se observa? de nuevo voy a colocar los 150 acá ¿eh? ¿sí? con los 150 recuerden estábamos en el óptimo del consumidor acá ¿eh? ahí estábamos en el óptimo del consumidor ¿por qué estábamos en el óptimo del consumidor? porque la tasa subjetiva de acá es igual a la tasa subjetiva es el óptimo del consumidor pero pero si el ingreso cambia a 200 entonces miren lo que ha pasado miren lo que ha pasado ahora resulta ahora resulta de que la tasa subjetiva ¿no? es mayor que la tasa objetiva conclusión pucha qué barato que está el bien en el eje horizontal qué baratos están los espaguetis entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer? lo que yo tengo que hacer es resbalarme ¿no? resbalarme ¿de acuerdo? en esa dirección entonces de nuevo vuelvo a trabajar bueno voy a borrar todo o déjalo así mejor de nuevo vuelvo a yo a trabajar voy a la parte de vistas perdón a la parte de datos voy acá quiero un objetivo ¿cuál es tu objetivo? bueno mi objetivo es que este número de acá sea 2.67 ¿ok? y quiero que lo hagas moviendo esta cantidad de acá ok calcula ya lo hizo se acabó ¿sí? está resuelto el problema y entonces nos estamos moviendo de la situación inicial perdón de la situación inicial a esta situación ¿ok? y ahora estoy en el óptimo del consumidor ¿por qué? porque de nuevo 2.67 es igual a 2.67 ¿sí? esto ocurre básicamente cuando yo muevo el ingreso cuando yo muevo el ingreso ahora si yo vuelvo a la situación inicial miren acá este botón ¿sí? miren acá este botón es resetear ¿no? o sea vamos a volver a la línea de base dice acá a la situación inicial ¿no? entonces ya estoy en la situación inicial yo voy a borrar mis computadores mis anotaciones y ahora observen 2.67 es la tasa objetiva y 1.37 es la tasa subjetiva ¿no? ¿no es cierto? ahora lo que nosotros decimos vamos a cambiar el precio del espagueti ¿no? ¿qué quieren que haga? ¿lo pongo más caro o lo pongo más barato el espagueti? ustedes me dicen o denme ustedes un precio diferente a 4 me dan un precio ok quieren que sube entonces lo subo ok ¿y qué es lo que ha pasado ahora? ¿no? lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es lo siguiente ¿no? la tasa objetiva aumentado y la tasa subjetiva está aquí ¿no? para la combinación inicial esta es la combinación entonces uno dice oye la tasa subjetiva es bastante menor a la tasa objetiva recuerden lo que yo vengo sosteniendo entonces la idea es ¿qué caro es ese? voy a comprar más más tallarines ¿verdad? ¿por qué? porque está muy caro muy caro el espagueti ¿no? miren decirme que el espagueti está muy caro es lo mismo que decirme que el tallarín está más barato ¿de acuerdo? entonces si está más barato el tallarín voy a comprar más de tallarín el gran problema que van a tener ustedes acá es que no pueden comprar más tallarín si yo si yo entro aquí a este punto y quiero más tallarín le pongo cuatro me dice lo siento esa celda está protegida ¿no? ¿cuál es la idea? la idea es si tú quieres comprar más tallarín tú tienes que comprar menos espagueti ¿de acuerdo? entonces voy a disminuir la cantidad de espagueti si yo estoy acá veinticuatro atención veinte mejoró ¿no? pero todavía es muy baja la tasa subjetiva de cambio entonces está muy caro el espagueti compro menos espagueti ¿eh? ahí ya mejoró bastante ¿no? pero para no perder el tiempo entonces yo me voy acá y digo voy a buscar un objetivo ¿no? ¿qué es lo que quieres hacer? bueno yo quiero de que esta cifra de acá sea cuatro ¿no es cierto? y lo quiero hacer moviendo el número de platos de espagueti lo hago así y ya está ¿y qué ha pasado? ustedes se encuentran acá vamos a hacerlo mejor así ustedes se encuentran acá que la tasa objetiva ahora es igual a la tasa subjetiva y entonces yo me estoy encontrando con el óptimo del consumidor acá ya es una tangente ¿no? en conclusión yo puedo hacer yo puedo hacer estática comparativa con el ingreso puedo cambiar el ingreso subirlo bajarlo puedo hacer estática comparativa con el precio de los bienes subir el precio cambiar el precio del plato de país y cambiar el precio del plato de tacos etcétera ¿no es cierto? que tiene una herramienta muy valiosa para poder estudiar esto ¿no? ahora fíjense acá hay un cuestionario ¿no? acá hay un cuestionario ustedes lo pueden ver acá hay un cuestionario ese cuestionario trae varias preguntas ¿no? pregunta número uno ¿no? cuando el ingreso y los precios se encuentran en sus valores iniciales ¿no? ¿cuál es la mayor cantidad de espagueti que el consumidor puede comprar? ¿no? entonces ustedes tienen esa pregunta y ustedes pueden en base a este a este modelo resolver esa pregunta tienen esa pregunta van a la hoja de respuestas y acá ponen sus respuestas supongamos que yo pongo cualquier cosa 20 me dice incorrecto ¿no? ustedes pueden ajustar eso de tal manera de que les salgan las respuestas ¿no? acá yo puedo volver a la hoja de cálculo ¿no es cierto? entonces la pregunta recuerden es ¿cuál es la cantidad máxima de ¿cuál es la cantidad máxima de un tomo? ahora sí sale la pregunta la pregunta dice con el ingreso de los precios en sus valores por defecto sus valores iniciales ¿cuál es la mayor cantidad de espagueti que el consumidor puede comprar? de espagueti que el consumidor puede comprar en ese caso ustedes pueden aplicar pues todos los ingresos ¿no? entonces sería 150 entre el precio de espagueti que es 6 ¿no? ¿cuánto es 150 entre 6? ¿me dicen? ¿cuánto es 150 entre 6? vamos 25 entonces yo voy a la hoja de respuestas y pongo 25 ¿sí? y no algo es que creo pide cuando el precio era 4 antes se lo cambiara a 6 ah ok ok claro entonces tengo que resetear esto ahí está excelente ¿no? tengo que resetear esto y acá ¿cuánto era? me dijiste 20 25 ¿no? ok ahora lo hemos hecho mal de nuevo la pregunta es 150 entre el precio de el espagueti 4 es que ya no es este ya no es esa cantidad ¿no? ¿cuánto es ahora el dado el ingreso y y y los platos de espaguetis 150 entre 4 ¿cuánto sería? ahí estamos hablando de más de 30 37.5 ok 37.5 y acá deberíamos colocar 37.5 ok esa es correcto cuando ustedes caen en el archivo les va a salir un mensaje diciendo ¿quieres hacer práctica o quieres rendir el examen? si ustedes dicen quiero rendir el examen simplemente les van a pedir su nombre que va a aparecer acá y su código de identificación que es cualquiera ustedes ponen práctica y no pasa nada la idea es que ustedes vayan resolviendo el el este cuestionario si lo desean si lo desean van haciendo su cuestionario y van acá ok atención entonces fíjense tiene una herramienta de primer nivel tiene una herramienta de primer nivel ¿no? vamos a a cambiar esto por primer ok tiene una herramienta de primer nivel que creo que es muy útil para poder aprender el tema del óptimo del consumidor ¿no? hay tres archivos en 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 el aula de tres no hay uno sino hay tres este es el número uno hay el número dos y hay el número tres yo solamente para terminar la clase les voy a mostrar el número dos y el número tres solo mostrar entonces vamos a compartir ahora a ver si tengo el número dos acá tengo el número dos ¿están viéndolo por favor? me dicen sí estamos viendo lo mismo este todavía no ha cambiado ahora sí este es ¿de acuerdo? ha habido un cambio acá ¿dónde está el cambio? el cambio está por acá a ver acá está el cambio ¿no? esto de acá no ha cambiado esto de acá no ha cambiado pero esto de acá se ha cambiado fíjense esto de acá es la utilidad marginal que genera los tacos la utilidad marginal que genera el espagueti y la utilidad total que obtiene el consumidor ¿sí? y esto también ha cambiado miren yo tengo la utilidad marginal de un plato de tacos dividido entre el precio y los tacos y después tengo lo mismo pero para el espagueti que le da este valor y finalmente tengo la resta del primero con relación al segundo ¿eh? eso es lo que ha cambiado luego vamos a ver cuál es el significado de esto vamos a cambiar ahora al tercero a ver dónde está el tercero acá tengo el tercero ¿sí? entonces atención ahora ¿sí? lo estamos viendo lo estamos viendo este es lo mismo que el segundo es lo mismo que el segundo pero donde está el cambio ¿no? el cambio el cambio se encuentra aquí acá en donde el cambio ¿no? en este gráfico ¿no? en este gráfico entonces vamos a trabajar repito el día viernes esto de acá los otros dos archivos ¿no? brevemente porque esto ya para que ustedes puedan prepararse y poder tener claro el tema todo marca acá en dirección a Coduglas ¿no? todo esto que ha desarrollado el profesor Bayron es Coduglas muy bien muy bien muy bien vamos a